Nos vamos a Mar del Plata, de Villa Carlos Paz a Mar del Plata porque hubo un homenaje muy especial para Mirta Legrán. Fue distinguida por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires con el premio María Elena Walsh. Un premio a la trayectoria que se lo entregaron allí en Mar del Plata, más precisamente en el Museo del Mar. Ese que tiene el logo de alfajores hecho por Marta Minujín. Bueno, ahí entregaron este premio hace un ratito nada más. Estoy encantada de haber venido. Agradezco mucho este premio, muchísimo. Porque me lo da la legislatura de Mar del Plata, una ciudad que adoro, que siempre la he querido. Y que quiero que esté cada vez más bella y más esplendorosa. Y además que venga la gente. Bueno, y además lo dedicó a toda su familia, ¿no? Sí, sí, a todos mis seres queridos, sí. A mi hermano, a mi hermana. Bueno, no voy a enumerar a todos. A todos, a todos. Mirta, ¿cómo la está pasando en Mar del Plata? Y además este premio, ¿no? Muy bien, lo estoy pasando muy bien. Trabajo los fines de semana, el resto de los días descanso. Voy a los teatros que me encanta. Voy a ver a mis compañeros. Y bueno, me quedan por ver varias obras todavía. Y además ha dicho que hay Mirta para rato, recién en su discurso. No lo tomé muy en cuenta. Pero bueno, por el momento sí, sí, sí. Me hace bien trabajar. Me gusta, me da felicidad. Mantengo mi cerebro activo y actualizado. Y bueno, y es como una cosa saludable. A mí me hace bien el trabajo, no me cansa. Me hace bien a mi físico, a mi cerebro, a mi espíritu, a mi alma, a mí todo. Usted tiene una excelente trayectoria, muchísimos premios, pero hoy se la vio muy emocionada. Sí, muy emocionada, sí, 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 sí. Como si hubiera recibido el Oscar, el Martín Fierro de Oro. ¿Eso por qué? Bueno, porque es acá, en Mar del Plata, porque son legisladores, porque a lo mejor políticamente no estamos muy de acuerdo con algunos de ellos. Y sin embargo me votaron, así que eso lo valoro mucho. Es plenio, ¿eh? La verdad. Siempre, sí, sí, sí. Se mantiene joven, impecable. A veces te sentís así medio cansado, tenés ganas de largar todo. A la vez a Mirta decís, no, tengo que seguir. O sea, mirá a Mirta, ¿eh? Y es cierto, los días de descanso se viste, se maquilla, se cambia, va a los teatros, promociona a los teatros, le da espacio a los elencos. Siempre impecable. Siempre impecable, siempre, siempre. Así que un beso enorme para Mirta, que además siempre nos mide. Joven y lúcida, se mantiene siempre así. Absolutamente, activa, gánica. Impecable. Gánica, ella dice, yo soy gánica. Para mí se mantiene, para mí, para mí, para mí, para mí se mantiene joven.